Desde que esta semana entre las operaciones relevantes que se dieron en el mercado financiero está una colocación de bonos internacionales por parte del grupo financiero Banorte. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares que levantó pues del público inversionista global y que coincide por cierto con el aniversario 125 de este grupo financiero, el segundo más importante en nuestro país. Y para platicar de esta oferta de bonos está con nosotros Tomás Lozano. Él es el director ejecutivo de desarrollo corporativo, planeación y también relación con los inversionistas de Banorte. Tomás, muy buenas tardes. Rogelio, buenas tardes. Un gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias por tu tiempo, Tomás. Bueno, pues antes que nada pues felicidades. Entonces, 125 años se dice fácil, pero pues han acompañado en muchos momentos Banorte a todo el desarrollo económico de nuestro país, especialmente en los últimos años como una economía pues que está en la globalización. Así es, como dices, 125 años y como dice nuestro director general y presidente del consejo, vamos por al menos otros 125 años más aquí de la mano con el país. Claro que sí. Tomás, pues danos algunos detalles sobre esta oferta de bonos. Tengo entendido que fueron 12 emisiones. Sí, por supuesto. Fueron, como mencionas, fueron 12 emisiones. Son unas notas de capital, son notas que típicamente son perpetuas. Y el plazo, lo que se refiere como non-call, es la opción que tiene el emisor para hacer el prepago de las notas, en este caso Banorte. Entonces, emitimos 750 millones de dólares a una tasa de 8.375 a 6 años y medio y en el segundo tranche 750 millones también a 8.750, esto a 10 años y medio. Claro. Esta colocación de notas, Tomás, ¿qué finalidad va a tener dentro pues del balance de Grupo Financiero Banorte? Sí, claro. Es parte de toda la gestión del balance que se hace en la tesoría, pero principalmente, lo decía Marcos ahora en el complex call con inversionistas, el banco estamos viendo oportunidades en el país, estamos viendo una buena ruta de crecimiento y bueno, al final estos tipos de instrumentos es lo que tienen como objeto al final, el acompañar el crecimiento orgánico. Claro, el crecimiento que tienen en los diferentes segmentos de negocio. Banorte, Tomás, ¿qué calificación consiguió con estas 12 emisiones? Sí, mira, fueron Moody's y Scanner & Pool, BA2 y BB- respectivamente y la verdad es que estas notas ya son una serie de otros instrumentos similares que hemos emitido en el tiempo, que tengo el principal componente que son perpetuas con esta función a llamarlas antes del vencimiento. Claro, y que le dan también, por lo que nos comentas, pues una enorme flexibilidad para el manejo de su tesorería, su liquidez, ¿no? Es correcto, sí, esto a la tesorería es muy relevante y por eso es que nos da tanta flexibilidad de crecimiento, ¿no? Sí. Tomás, en la parte de la captación en este 2024, ¿cuál ha sido, digamos, el desempeño en general de Banorte, no sólo a partir de estas salidas al mercado, sino también esta captación tradicional que tienen a partir de sus redes sucursales? La verdad es que ha sido un buen año, hemos tenido crecimiento muy importante en la captación en general, en particular en plazo, hemos estado creciendo ya varios, dos, al menos, trimestres, al menos arriba del 20% la parte de plazo. Sí. Entonces yo te diría que sigue siendo nuestros principales focos estratégicos, ¿no? La parte de la captación. Claro. Otro de los temas que ha ocupado en estos años a Banorte, pues es todo este cumplimiento de buen ciudadano, ¿no? Los temas ambientales, los temas de gobernanza, los temas de sustentabilidad. Ahí, ¿qué nos podrías comentar, Tomás? No, por supuesto. Como bien mencionas, Banorte es de los bancos, no sólo en México, en Latinoamérica, que nos gusta poner el ejemplo. Ya tenemos compromisos de largo plazo, metas de descarbonización de nuestro portafolio. Emitimos también este año un bono verde, estamos ahí colocando hipotecas con características sustentables, lo mismo, autos eléctricos e híbridos. Sí. Yo te diría, eso por la parte ambiental, ahí vienen también distintos anuncios de compromisos para plantar más árboles. Viene en la parte ambiental, yo te diría, varios frentes abiertos, la parte social también, que es bien importante, de educación financiera, el tema de la fundación, por supuesto. Y como mencionas al final, aparte de la G, de gobernanza, al final, eso es un tema que es un pilar, que es como, es la columna vertebral de todo. Sin gobierno corporativo es bien difícil que tú logres algo. Sí, además de que se ve ya casi como una exigencia de los mercados globales, donde ustedes están incursionando con este tipo de notas, el tener, digamos, que un programa y una ruta, un mapa de ruta en todos los temas ASG. Así es, y es ya de estar en nuestro pilar, en el plan estratégico. Tenemos componentes en la parte ambiental, social y también de gobierno corporativo, como mencionas. Claro. Finalmente, Tomás, el año, ¿cómo ha sido para Ban Norte en lo que se refiere a la colocación de crédito? Sí, mira, la verdad es que vamos bien dentro de la guía que dábamos al mercado. Estimamos nosotros cerrar el año entre 10 y 12. El próximo año aún estamos elaborando el presupuesto, pero ya lo decía Marcos Ramírez y Rafael Arana en la conferencia con inversionistas, por ahora vemos que podemos llegar al doble dígito, muy cercano al 10%. Entonces, estamos viendo este año buena dinámica, el año que sigue también. Entonces, por ahora, la verdad es que sí, parece ser que vamos a llegar a la guía de resultados. Claro, han aprovechado las oportunidades que se están presentando en el mercado en crédito al consumo, en, por supuesto, también la relación con gobierno y ni qué decir la cartera comercial. Sí, como dices, hemos tenido crecimiento en casi todos los portafolios a un ritmo bastante relevante. Este corporativo ha crecido este año más de 20%, entonces, hacen buenos números. Consumo también, hipoteca, que como sabes, es de los productos que para Banorte Marcos siempre menciona. Es un producto locomotor, es algo que siempre impulsamos. Entonces, sí, consumo, empresarial, gobierno. Gracias a Dios este año en todos los rubros van muy bien. Perfecto. Pues Tomás Lozano, director ejecutivo de Desarrollo Corporativo, Planeación y Relación con Inversionistas de Banorte. Gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ti, Rogelo, y gusto compartir esto, que fue una muestra de confianza en Banorte y reflejo también del compromiso de Banorte con México. Por supuesto. Felicidades de nueva cuenta por este aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!